El cáncer de mama es el número uno en todo México en cuanto a su incidencia. Cada año incrementa entre un 5 y 10 por ciento, refirió el titular de la Secretaría de Salud de Durango, Sergio González Romero, al señalar que en el estado, en el último año, se tiene el registro de 136 personas diagnosticadas con este padecimiento. El escenario no es nada alareño. Vemos que en el último año ya recibimos 136 personas con cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer número uno en México y lo que tenemos que hacer son las medidas preventivas. No queremos que lleguen al cercano. Y si llegan, pues estamos con los insumos materiales de diagnóstico, de tratamiento adecuados para hacerlo, pero no queremos que lleguen allá. Queremos que se prevenga el cáncer con las simples medidas de exploración, ultrasonido y mastografía, que es lo mínimo e indispensable para llegar al diagnóstico. Desgraciadamente es el cáncer número uno en los últimos 5 años que ha incrementado este cáncer de mama en México. ¿Qué porcentaje habrá incrementado? No, por día, digo por año, fácil incrementa 5 o 10 por ciento y es lo que no queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!